bienvenidos a mi hogar dulce hogar hola espero que estén muy bien hoy les traigo una receta bien sabrosa a mí me encantan son bien ricas nutritivas y bien fácil y sencillas se trata de unas deliciosas coliflores capiadas con salsa roja sensacionales les van a encantar si le ven a escribir videos te invito a suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas y menú que tenemos cada semana y aquí te dejo los ingredientes una coliflor harina suficiente 4 huevos sal aceite para la salsa 3 tomates y los condimentos no pueden faltar ahora sí vamos a prepararla vamos a iniciar quitando todos los tallitos verdes de la coliflor para poder sacar bien bonito los arbolitos que estén bien acomodaditos las florecitas de coliflor que se vean bonitas vamos a quitar todo el tallo todo el tronquito despacio tranquilas para no dañar lo que es la coliflor y que salgan bien bonitos los corazoncitos los las florecitas bien bonitas los arbolitos aquí como cada quien lo diga en su cada quien lo diga verdad miren qué bonito quedó es una medida suficientemente buena y la vamos a hacer al vapor vamos a ponerla aquí en una vaporera para la pueden poner en agua también con tantita sal la vamos a poner a vapor para que se hagan bien bonitas y bien ricas suavecitas y sabrosas estas coliflor les van a encantar miren qué tal después de 25 minutos ya quedaron bien y vamos a hacer el capeado aquí tengo los 4 huevos vamos a ponerle tantita sal para que sepa bien rico el huevito y vamos a dejar aquí a nuestra batidora ya sea a mano o industrial yo no tengo de mano miren cómo va a punto de turrón a punto de nieve le vamos a empezar a poner los huevos de uno a uno con la batidora prendida miren poco a poco uno por uno despacio tranquilas se empieza a poner amarillo tranquilas súbanle a la velocidad para que no se vaya a cortar el huevo recuerden que el huevo cortado no funciona miren qué tal bien sabroso qué rico quedó el huevo y vamos a poner suficiente aceite en un sartén ya caliente y vamos a capear ya las coliflores con tantita harina primero empanarlas con harina enharinarlas bien bonitas para que toda la harina se impregne de huevito vamos a hacer primero este paso vamos a hacer todas las coliflores con harina ya para tener el paso en este pasito listo ok porque si ya empezamos a capear las acuérdense que se nos pueden hacer demasiado caliente el aceite y se pueden poner un poquito cafecitas y las queremos doraditas bien sabrosas vamos aquí a terminar todas nuestras coliflores poco a poco despacio aquí nos pueden ayudar los niños bien rico la coliflor está tiernita pero firme todavía se va a terminar de cocinar con el aceite y con la salsa y amerito terminamos poco a poco ya casi terminamos también las chiquitas de que de bonitas y procedemos a checar el aceite con tantito tantito una un copito de huevito con eso tenemos ya cuando empieza ya cuando empieza a hacer burbujitas ya está listo y vamos a empezar a capear miren como yo la tenía agarrada de la mano ustedes simplemente la pueden hacer con una cuchara con las manos ya que las tienen sucias aprovechen aquí manos limpias ok para poder hacer este proceso miren como la mano empiecen a agarrar el huevo capelo bien fácil bien rico no se compliquen tantito más con él con la manita y lo que terminamos de de cerrar con huevit nuestra coliflor bien sabrosa y deliciosa va a quedar bien rica les va a encantar así le vamos a hacer con todas despacio tranquilas con el aceite a temperatura media alta para que queden doraditas y bien ricas miren yo agarro tantito con el dedo con los deditos como si fuera cuchara para no meter una cuchara si ustedes quieren cuchar adelante miren nada más como están aquí nuestras coliflores ustedes se pueden ayudar poniéndole aceite para que por todos lados esté doradita miren qué bonita hay qué bonito color tomaron el aceite está a temperatura ideal miren se pueden ayudar para terminarlas de cocinar por todos lados ahorita las voltean por todos lados y quedan bien doraditas bien bonitas el color bien bonito miren nada más qué bonitas se ven van a quedar bien sabrosa les va a encantar estas coliflores capeadas y ahorita hacemos la salsa roja bien divina y bien rica miren nada más ustedes ayuden aquí con una pal con una cucharita una palita para seguirle dorando este huevito que se cozan bien ricas ayúden así como les digo pónganla por todos lados para que se quede doradita bien bonita por todos lados para vacíenle ustedes aceite tengan paciencia con cuidado no se vayan a quemar aquí está muy caliente el aceite este proceso es esperar a que se poco a poco si ustedes tienen un sartén más grande lo pueden usar yo este mi sartén así está chiquito mediano miren qué bonitas quedaron y vamos a ponerle en papel absorbente de cocina vamos hacia acá aquí a sacar todas si ustedes les quieren más morenitas cada quien a mí me gustan así un poquito güeritas bonitas miren qué bonitas quedaron vamos a seguir con los demás yo me estoy apoyando aquí con mis dedos pues ya que los tengo limpios entonces para mí es más fácil ustedes pueden usar también una cucharita no se preocupen ya van otras tres otras cuatro despacio poco a poco van muy bien tiene muy buen temperatura el sartén miren nada más qué bonitas y qué ricas ahí vamos poco a poco una tanda o tratando ustedes síganle entre sartén más grande es más fácil porque ponen de más y acaban más rápido miren aquí volteen las por todas partes miren ay qué bonita ay que si ya se me antojaron y huelen bien y acabamos bien sabrosas y deliciosas y seguimos con la salsa que la voy a tatemar tantito sin aceite nuestro sartén vamos a que se empiecen a cocer y a sacarle tantito cafecito que se tateme sabrosa esta salsa y sepa bien rica vamos a dejarlos aquí hasta que se blande en tantito por abajo y los vamos a dar vuelta déjenlos aquí poco a poco se empiezan a ablandar no les pongan agua todavía déjenlos que agarran un poquito de tostadito bien rico miren ya ven todavía no se hacen cafecito pero yo lo quiero del otro lado cafecito miren así unos 15 minutos déjenlos para que se salga así cafecito y le ponemos agua y vamos a dejarlos cocinar por unos 15 minutos a que se hablan totalmente y vamos a ponernos en la licuadora junto con un consomate con tantita sal con ajo en polvo con pimienta si ustedes quieren poner comino le ponemos comino y sería todo vamos a licuar porque esta salsa va a estar deliciosa y bien rica les va a encantar aquí tengo tantita cebollita que me sobró partí tantita con tantita aceite y la vamos a dorar la salsa que va a quedar espectacular porque está tatemadita poquita poquito tatemada y luego doradita hasta que esté así ya hirviendo le vamos a poner nuestros corazoncitos o nuestras nuestras coliflores ya capeadas para que agarren un sabor bien sabroso de la salsa bien rico pueden hacer más salsa pueden ponerlas sin salsa y luego les pueden poner la salsa arriba ahorita les digo como lo hice yo de las dos maneras aquí se ablanda un poquito el huevo pero sabe delicioso delicioso con una tortillita de maíz increíbles delicioso y divino van a comer sin carne rico sabroso sano pero pues es que también le pusimos aceite y capeado no vayan a regañar por ahí verdad pero es también para un día sin carne bien sabroso se puede comer miren se fijan directamente vamos a servirlo del sartén y miren se ven diferentes bien ricas así antojable le pueden poner más salsa menos salsa como ustedes gusten si ustedes tienen aquí salsa casera salsa rojo verde se las pueden bañar arriba también bien bien rígida nada más ay ya se me antojó huele bien rico y se lo vamos a comer en familia bien sabroso vamos a hacer otro estas coliflores no están remojaditas en salsa pero ahorita les vamos a poner salsita arriba miren la de atrás está deje unas unas aparte para que vieran que también se puede y arriba le pueden poner salsa la cantidad necesaria yo tengo salsa casera como les digo y las vamos a bañar también salsa casera picocita bien rica para la familia una salsita una salsa tatemada pueden ser una salsa verde una salsa roja bien rica de árbol picocita sabrosa les va a encantar esta receta es increíble rica saludable sana fácil económica sin carne que me las piden mucho pues aquí les tengo otra opción y esto es deliciosamente irresistible para toda la familia dos chiles poblanos una cebolla leche condensada granos de elote y mantequilla ahora sí vamos a preparar esta deliciosa cremita de elote con chile poblano bien sabrosa para empezar a preparar esta cremita de elote con chile poblano vamos a empezar a tatemar los chiles poblanos que queden bien tatemaditos y les vamos a quitar toda la semilla y el pitón los dejamos sudar en una bolsa de plástico y seguimos con los demás ingredientes en un sartén vamos a poner mantequilla y la vamos a dejar que se derrita si ustedes quieren incorporar aceite cualquier tipo de aceite aquí es momento para que se empiece a derretir aquí la mantequilla bien sabroso ese cuando ponemos mantequilla siempre es bien rico y vamos a dorar lo que es la cebolla y el chile poblano que ya le quité el pellejo la piel y las semillas miren vamos a dejar aquí que se empiece a dorar bien rico y sabroso y delicioso esta cremita va a quedar bien rica no va a picar la verdad no pica y el elote amarillo le da una textura como atolito bien rico bien sabroso una textura sabrosa rica cremosita les va a encantar dejen lo que empiece a dorarse y a fusionarse todos los olores y los sabores porque sigue ahorita lo que sigue es mandarlo a la licuadora pueden usar también un fondito de pollo un consomecito de pollo también para darle un sabor bien rico también a esta cremita de elote y chile poblano bien sabrosa y deliciosa les va a encantar aquí tengo el fondo de pollo vamos a ponerle aquí todo lo que acabamos de dorar bien rico le voy a poner tantito agüita al aceite para tener todos los sabores que se quedan aquí dorándose en el sartén también vamos aquí a mezclar un poco la licuadora para que no batalle la licuadora y vamos a ponerle el consomé de pollo en polvo una cucharada está muy bien para que le dé un excelente sabor la leche evaporada para que le dé cuerpo y textura y quede cremosita y bien sabrosa una cremita siempre es buena a cualquier época del año en frío en calor bien sabrosa bien calientita con un pedacito de pan con un machito con una ensalada es deliciosa y sabrosa les va a encantar aquí ya tengo nuestra cacerola bien caliente con tantita mantequilla y aceite y ahora sí vamos a dejar que espese ya no le voy a poner nada a nuestra licuadora y así es como vamos a empezar a que espese bien rico ya es más ya está espesa ya tiene cuerpo tiene textura nada más vamos a dejar que se fusionen todos los sabores bien rico y bien sabroso les va a encantar les va a encantar esta crema de elote y chile poblano vamos a condimentar con pimienta con sal a su gusto ajo en polvo vamos a poner aquí un toquecito pequeñito de comino como toda regia a todos le ponemos comino no puede faltar aquí en la cremita si ustedes no le quieren poner lo pueden omitir sin ningún problema si tienen ustedes orégano tomillo seco también lo pueden usar pueden ponerle también unas ramitas en al momento de licuar unas ramitas de cilantro también queda fenomenal pero así como lo estamos haciendo es riquísima sabrosa y deliciosa miren yo aquí corté tantito chilito poblano para ponérselo al final y que hay unos tropiezitos bien ricos y bien sabrosos no picó el chile me salió noble sabroso y delicioso no va no picó así es como mucha gente dice no les gusta que pique y si pica pues es ideal para el que pique verdad vamos a probarlo a ver qué tal está de sal de todo vamos a dejarlo hervir unos 15 minutos pero constantemente manténganlo moviendo para que no se pegue y no se les queme porque si se les llega a quemar esa capita que queda sabe muy feo y de verdad si se arruina nuestra quemita bien sabrosa y deliciosa estos ingredientes son para 4 personas y una buena y generosa porción yo lo voy a acompañar con una deliciosa ensalada de betabel bien rica y bien sabrosa que en el próximo vídeo se las traigo para que la prueben y y se animen a realizarla bien rica y miren cremosita sabrosa calientita miren los tropiezitos ahí de chile poblano les va a encantar a todos ay hace mi fuego a la boca sabe deliciosa como les comento no picó tiene un excelente excelente sabor el fondito de pollo le quedó espectacular y ahorita la vamos a decorar para que quede bien rica y apetecible miren nada más no hombre delicioso acompáñala como ustedes gusten aquí le voy a poner tantito quesito que ya lo tenía rallado miren nada más no hombre que rico con frío con calor en cualquier época del año consientan a la familia calienten el cuerpo y denle sabor a su vida miren nada más no hombre que rico no se pierdan las demás recetas que tenemos los caldos los que comida sin carne que comida con carne con pollo aquí tenemos muchas muchas recetas para que ustedes vayan y las degusten miren que delicioso y que rico crema de elote y chile poblano 3 betabeles 4 huevos mayonesa sal pimienta y perejil seco ahora sí vamos a prepararla vamos a iniciar preparando nuestros betabeles cociéndolos aquí los vamos a dejar por 30-40 minutos ahorita los checamos para que estén bien blanditos y bien sabrosos miren como van todavía están duros los chequeé con un tenedor y ya están listos 45 minutos después y los dejé reposar en el agua miren como quedaron están tiernitos están calientitos todavía tolerable para el tacto vamos a partirlos de la manera que ustedes gusten yo aquí los voy a poner cuadraditos bonitos chiquitos más grandes para tener de diferentes tamaños miren que bonitos que bonito color tiene estaba muy bueno el betabel yo los voy a poner unos con cáscara y otros con cáscara para que ustedes vean que es bien fácil quitarle la cascarita si ustedes la quieren si no la quieren pues dicen que es fibra entonces vamos aquí a ayudar al organismo miren que miren que fácil es si ustedes dejan reposar el betabel y lo dejan calientito miren sencillito y fácil que se retira recuerden que la primera tanda que corté es con cáscara y la segunda es sin cáscara pero ya es al gusto de cada quien miren vamos a hacer el entero miren nada más como se retira el pellejito que dicen que es mucha fibra entonces aquí cada quien si lo quieren retirar o no y el huevito también son cuatro huevitos duros vamos a partirlos también si ustedes gustan pueden agarrar la medida que tenemos del betabel con el huevito duro y excelente esta ensalada de betabel es riquísima fácil, práctica económica sabrosa deliciosa nutritiva tiene todo oiga la que no me gusta la mayonesa pueden ponerle limón pueden ponerle tantita vinagreta con aceite de oliva aceite de ajonjolí le pueden poner le pueden poner yogur griego sin azúcar natural delicioso ya acabamos con el huevito duro vamos a ponérselo más o menos me quedaron del tamaño del betabel va a quedar bien sabroso voy a usar mayonesa pero ustedes pueden usar cualquier tipo de aderezo no nada más mayonesa pueden usar hasta crema deslactosada pueden usar otro tipo de aderezo algo más light algo más refrescante limoncito lo pueden acompañar con cualquier tipo de comida ahorita van a ver como la acompañé yo bien sabroso con unos nuggets con unas pechugas de pollo delicioso increíble miren vamos a ponerle aquí su salesiana que no puede faltar la salesita al gusto yo le puse una cucharita pequeña la pimienta para que le dé su sabor bien sabroso y al final le vamos a poner el perejil seco si ustedes quieren ponerle otro tipo ajonjolí negro otro tipo de especies también se vale otra hierbita también cilantro pueden ponerle tomate rabanito cebolla pero esta ensalada la quise traer sencillita fácil práctica y económica el betabel está económico el huevo está más o menos económico entonces aquí está muy bueno la cantidad hay que variarla la pueden hacer un día antes y miren aquí se las muestro ahorita voy a poner otra toma para que la vean bien miren que rica se ve con más luz que bonitos colores el moradito en rosita se hace rosita bien sabrosa y delicada a la niña les va a encantar porque se hace rosita aquí también tenemos un espagueti rosa con betabel bien sabroso que les va a encantar miren vamos a servirla para que vean que esto está increíble que rico se ve no hombre sabe deliciosa deliciosa con chiles jalapeños con pepinillos y vamos aquí miren nada más con su perejil seco bien sabroso le pueden poner ajonjolí negro ajonjolí blanco aquí es cada quien miren que bonita se ve nuestra ensalada de betabel una comida fácil práctica económica puede ser acompañamiento plato fuerte y miren que rico se ve ay que sabroso a toda su familia le va a encantar van a ver yo la acompañé con sopita de tornillo y carne picada o con crema de elote y chile poblano en la cajita de información les dejo la receta y miren salió bien sabrosa nuestra cremita de elote con chile poblano y yo la acompañé con carnita picada también miren que sabroso se ve es ideal fácil práctico lo pueden dejar en el refrigerador y calentar o simplemente frío con un atún con un pescado con camarones le pueden agregar cualquier tipo de proteína a nuestra ensalada de betabel le pueden agregar hasta quesito bien sabroso y delicioso yo aquí la acompañé como ven con una cremita de elote chile poblano y lo que me sabró la acompañé con carnita picada y sopita y sopita de tornillo bien sabrosa y deliciosa y le va a encantar a toda su familia lechuga zanahoria tomate cebolla limón pepino queso panela y aguacate sal y pimienta ahora si vamos a preparar esta deliciosa ensalada de lechuga vamos a iniciar preparando el agua donde vamos a desinfectar nuestra lechuga yo siempre la desinfecto con esos esos desinfectantes que son un color más cafecito que los consiguen donde están las frutas y verduras en los centros comerciales o en el supermercado yo siempre uso ese tipo de cloro vamos a partir como usted guste no importa la lechuga la romana la orejona la que usted guste también y vamos a dejarla por 5 o 10 minutos en esta agüita ya con cloro especial para las verduras vamos a pelar aquí el pepino hay que hacerle así porque dicen que si no el pepino sabe feo miren ya miren ya como va la lechuga va muy bien toda así bonita y vamos a poner chulo nuestro pepino vamos a quitarle un poquito las cáscaras para que se vea guapo ya que lo tenemos así vamos a quitarle las semillas es muy bueno para la mejor digestión y vamos a partir de una vez para que se vaya desflemando la cebolla puede usar cebolla morada blanca o amarilla la que usted guste la que tenga en su casa como se va a desflemar con unas gotitas de limón le voy a poner uno completo porque yo esa ensalada de lechuga siempre le pongo un limón vamos a partir del tamaño que usted guste el pepino la va a hacer bien fresca y bien sabrosa para cualquier hora del día una ensalada de lechuga saca mucho provecho natural fresca nutritiva económica el aguacate no puede faltar la hace cremosita le da cuerpo a nuestra ensalada de lechuga miren nada más que delicia que delicia va nuestra ensalada de lechuga el tomate bola guaje jitomate el que usted guste nomás que esté bien maduro bien sabroso quítale la semilla se lo recomiendo para que coma a gusto el bocado bien rico la zanahoria rallada para que se vea bien chula y miren vamos aquí ya la lechuga ya está enjuagada me ayudó mi mamá aquí tenemos los demás ingredientes vamos a mezclarlos a que se conozcan los sabores a que se conozcan las diferentes para que se mezclan las diferentes tipos de texturas y vamos a condimentar si quieren ponerle ajo en polvo si ustedes no tienen no le pongan porque el ajo natural aquí si va a tener mucho sabor entonces aquí es sal, pimienta y tantito una pizquita de ajo en polvo pero usted pruebe pruebe aquí a ver que tal va si quiere ponerle un poquito de limón también se vale ya que está mezclado iniciemos poniendo la lechuga si usted aquí también le quiere poner espinaca o acelga aquí es el momento también compártala bien finito y le va a dar otro toquecito miren que tal bien rica que se ve bien sabrosa bien fresca para los calorones o para acompañar cualquiera de sus comidas no llegue sol no llegue con las manos vacías a ninguna parte haga una ensalada de lechuga todo siempre queda rico hasta para los taquitos las tostadas con frijoles los duritos hombre sabrosísimo falta el toquecito del queso aquí no no escatime aquí en queso ok aquí le voy a poner poquito para que se vea bonita la foto pero le puse más miren nada más que chulada de ensalada rica fácil práctica aquí también tengo una ensalada de lechuga con surimi súper deliciosa también y les voy a traer otra más adelante para que no se la pierdan bien colorida y bien sabrosa que ya la tengo lista aquí en mis videos para sacarla más adelante y miren sabrosa deliciosa nutritiva económica los ingredientes los consiguen en la frutería de la colonia en los supermercados a muy buen precio aprovechen las ofertas de los martes de mercado y los miércoles de frutas y verduras y háganse una deliciosa ensalada de lechuga papa cebolla queso para fundir champiñones pimiento amarillo media crema sal pimienta ajo en polvo o natural perejil seco y una taza de leche o agua ahora sí vamos a preparar estas deliciosas y cremositas papas gratinadas yo aquí tengo ya mis papas lavadas y peladas y vamos a partir y vamos a partirla como medio centímetro un poquitito más anchitas para que queden bien sabrosas y deliciosas yo las partí en rodajas en círculos y a la mitad lunas en medias lunas y las vamos a poner en agua caliente hirviendo con tantita sal no mucha porque vamos a rectificar al final vamos a partir los champiñones todas las verduras restantes que es la cebolla el champiñón y el pimiento amarillo para que le dé color textura más sabor crocantito bien sabrosas no vamos a usar en esta ocasión tocino papas gratinadas no llevan tocino para que vean que también se pueden hacer con sabores excepcionales deliciosos increíbles estas deliciosas papas gratinadas cremositas atrévanse a prepararlas porque le van a consentir a toda la familia están increíbles tienen un sabor delicioso agréguenle su sazón no necesariamente tenemos que ponerle tocino aquí tengo más ya están listas nuestras verduritas ahorita las vamos a zancochar con aceite de cacahuate aceite de ajonjolí aceite de oliva aceite de aguacate del que ustedes gusten o hasta de coco o manteca de puerco aquí es cada quien miren vamos a poner nuestra cebolla así tronar si van a usar ajo natural aquí es el momento bien picadito y vamos a poner nuestras verduras ya picadas para que tengan el sabor sabroso aquí del que suelta la cebolla aquí yo tengo un rabanito y lo voy a poner me sobró medio rabanito de la noche que hice unos taquitos para que tenga un poquito de sabor y crocantito vamos aquí a mezclar muy bien revuélvalo muy bien mezclenlo muy bien aquí paciencia porque las verduritas tienen que estar bien doraditas recuerden el champiñón el champiñón se va a hacer chiquito el pimiento y la cebolla y el rabanito se van a hacer bien crocantes y vamos a ponerle una lata de media crema aquí vamos a aprovechar y vamos a condimentar con sal todo es al gusto yo aquí se le voy a poner bastante sal para que ya nada más rectificar al final vamos a ponerle su pimienta suficiente pimienta si es pimienta natural que mejor caldo de pollo en polvo una media cucharada ya la vieron ustedes no mucho y vamos a poner el queso yo usé queso asadero yo lo compré en agua fría en Nuevo León delicioso que me encantan esos quesos sabrosísimos si son aquí de Monterrey vayan a agua fría a Nuevo León excelente precio están enfrente de la plaza increíble y vamos a mezclar muy bien este queso se funde delicioso delicioso es el asadero y yo necesito que tenga un poquito más de líquido porque ahorita vamos a poner las papas una taza de leche normal la leche que ustedes usan también pueden usar leche evaporada y vamos a mezclar muy bien aquí o agua simplemente cualquiera de las tres está perfecto mezclenlo muy bien porque vamos a dejarlo hervir tantito que se empiecen a fusionar y se haga increíble en estas papas gratinadas cremosas deliciosas sabrosas apapachen a la familia bien rico si le quieren poner tocino adelante si le quieren poner alguna otra verdurita adelante pero así como yo lo tengo les va a encantar atrévanselo a hacerlo así les van a fascinar de mi se van a acordar y vamos a poner las papas las papas no deben de estar tan tan cocidas porque aquí se van a terminar de cocinar ustedes denle unos 20 minutos cuando pongan el tenedor y todavía estén firmes ahí es cuando las papas las condimente con datita sal ok para que no sepan tan desabrido este tipo de preparación tiende a a tener un poquito corto el sabor entonces ustedes más o menos empiecen a a probar a mezclar y a fusionar sabores si no le quieren poner el caldo de pollo natural se lo pueden poner en líquido en vez del agua es excelente tip también nada más que prueben prueben para que quede bien condimentado y su sazón y su cariño esté ahí hay que hacerlo con amor y con cariño para apapachar a la familia estas deliciosas papas gratinadas les van a fascinar ya empezó aquí a hervir vamos a ponerle el perejil seco si ustedes tienen cilantro y hervita de olor adelante es momento y vamos a poner más queso ¿cuánto usaste Oralia? una taza y media de las tazas medidoras una taza y media usé nada más van a ver cómo quedan estas deliciosas papas gratinadas cremosas increíbles fabulosas extremadamente riquísimas les van a fascinar hay más a nuestros niños háganselos para la mamá para el papá para el abuelo para la maestra para el matía para la comadre para las amigas les van a encantar con tostadas con taquitos con un espagueti con un pastel de carne con cualquier tipo de carne pollo pescado o simplemente porque tengo antojo van a ver con qué las acompañé y les va se van a antojar de mí se van a acordar y se van a antojar toda la familia se los va a agradecer esta fusión de dos recetas ahorita van a ver cómo cómo las preparé y miren tápenlo unos 10 minutos para que la papa termine de cocerse y el agua se absorba y miren van a quedar así como la ven ustedes traigo un celular en la mano por eso se ve así no lo tengo en el tripié entonces por eso se ve así para que la vean de cerquita esto se tiene que admirar se tiene que saborear y que con los ojos miren nada más no hombre si ustedes quieren conquistar a alguien hagan estas papas gratinadas con un espagueti rojo cremoso y aquí les dejo una guita de información que ya saben que me encantan estos tipos de acompañamientos y riquísimo riquísimo y fabuloso algo diferente sabe sensacional increíblemente deliciosas rábano cebolla champiñones calabaza zanahoria pimiento amarillo sal pimienta comino ajo en polvo y queso ahora si es momento de preparar estas deliciosas verduras gratinadas con queso vamos a iniciar poniendo agua hirviendo ya cuando esté caliente vamos a ponerle una cucharita de sal y vamos a empezar a cocer nuestra zanahoria ya que la zanahoria que es muy durita yo la quiero crocantita casi suavecita no la quiero tan dura vamos a dejarla ahí unos 15 minutitos y procedimos con nuestros ingredientes champiñón pueden usar el que ustedes gusten el que encuentren hasta portobelo pueden usar apartan lo grandecito porque recuerden que se hace chiquito entonces aquí si jueguen con él con los tamaños miren saben más o menos así grandecitos y aquí ya tengo más miren que rico aquí si hay que ponerle mucho champiñón porque se hace chiquito y se hace poquito entonces aquí esto es para cuatro personas y quiero que esté bien una porción buena la calabaza a mí me gusta partirla en cuatro y retirarle un poco la semilla para que tenga una buena digestión y miren vamos a partirlas a la medida que ustedes gusten chiquitas grandes medianas chiquitas grandes medianas para que todos tengan diferentes texturas y sepa bien sabroso esta mezcla de verduras es deliciosa increíble diferente con verduras que por lo general siempre tenemos en el refrigerador en nuestra legumbrera no van a matallar algo riquísimo para una cena para cenar ligero es delicioso le pueden poner también mantequilla si no quieren usar aceite con tostadas con saladas con salma mandarlo de de lonche con una sopita de arroz a vapor blanca o roja como ustedes gusten o un espagueti o unas papitas gratinadas con carne como ustedes gusten pero esta receta si la quise tener sin carne bien sabrosa ya que tenemos listo todo nuestro chile morrón y todo vamos a ponerle aquí nuestro rabanito que yo ayer hice unos taquitos en la noche y me sobró medio rabanito vamos a ponerle aquí la mitad de la cebolla si no lo consumen mucho atrévanse es deliciosa esta combinación de verduras bien rica bien sabrosa cuando la cebolla empiece a cambiar de color a transparente vamos a poner nuestras demás verduras la cebolla se termina de dorar y todos los vegetales que usamos también se van a terminar de dorar recuerden que esta preparación se hace chiquita va a reducir su tamaño entonces no se preocupe si dicen ay orale es mucho no, no es mucho van a ver ahorita como queda queda bien sabroso nuestra zanahoria ya está cociéndose muy bien recuerden que la zanahoria no debe de estar tan cocida se va a terminar aquí de dorar bien sabrosa que quede zancochadita también bien bonita y vamos aquí a darle a nuestros vegetales que todos tengan su aceitito de ajonjolí o la manteca que ustedes van a usar manteca mantequilla oliva aguacate el que ustedes gusten y vamos a darle aquí a las verduras su tiempo su proceso que se tardan alrededor de 15 a 20 minutos entonces aquí hay que tener paciencia y la calabaza va a soltar un poquito de líquido entonces también se tiene que evaporar hasta que esté todo esto bien listo van a ver como va a quedar bien delicioso se fijan como se oye bien rico bien sabroso ese ese ruidito es antojable van a ver que les van a encantar todavía no condimentamos espérenme tantito que yo las quiero un poquito más zancochaditas quiero que el champiñón esté un poquito más chiquito que ya empiece a cocinarse más aquí es momento de poner los condimentos entonces aquí más o menos como ven ya vamos a ponerle la pimienta vamos a ponerle la sal suficiente sal es verdura y por lo general se queda corto de sabor entonces aquí un poquito más de sal se escucha increíble y huele delicioso les va a encantar atrévense a prepararlas y los van a querer mucho ese diferentes tipo de verduras verduras gratinadas bien ricas y sabrosas para cambiarle un poquito de contraste a nuestra comida diaria sencilla práctica fácil sin carne deliciosas y sabrosas oralia que quiero recetas sin carne aquí se las dejo o también pueden acompañar estas verduras un buen pedacito de carne de pollo de pescado de atún porque no también puede haber un puré unas papas gratinadas espagueti arrocito o simplemente una ensaladita de atún de salmón les va a encantar recuerden aquí tenemos todas las bonitas de información les dejo muchas recetas para que combinen ya que tenemos todo bien mezcladito ya se está haciendo más chiquito ya vieron vamos a poner aquí la zanahoria porque quiero que se empiecen a fusionar los sabores los olores y hasta los colores miren nada más que bonito contraste el amarillo el verde el café el blanco y el naranja con el rabanito coloradito no sabrosísimo quedó increíble fíjense que el rábano lo he salado poco a poco un poco más en las preparaciones de mis recetas y les va a encantar es asombrosamente delicioso cambia un sabor bien rico bien sabroso y queda crocantito no se hace no se hace muy aguadito les va a encantar mezclenlo muy bien miren se fijan ya redujo mucho su tamaño ya tiene ya está más chiquito ya se ve mejor en el sartén pueden usar una cacerola en la que ustedes usen no hay problema hasta de barro pero mezclen bien déjenlo cocinar yo me tardé 40 minutos en que todo estuviera bien procuren usar un sartén que no se pegue para que no batallen nada 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 prueben una para ver que tal si le falta si le falta póngaselo si está bien así déjelo yo ya acabo de probar una calabaza y está muy bien aquí tiene una zanahoria en donde las cocí las estoy echando por aquí aventando aquí a nuestras verduras gratinadas déjenle tantito más déjenle unos 15 10 minutos cuando vayan a empezar a preparar diferentes cosas ya que pasaron 10 minutos más ya miren como están los champiñones es momento de poner el queso oralia que queso usé usé queso asadero lo compré en Agua Fría Nuevo León para todos los que viven aquí en Monterrey Nuevo León lo compré en Agua Fría Nuevo León si es en otra parte del país y del mundo es asadero Oaxaca o Chihuahua pueden poner hasta queso parmesano delicioso y sabroso increíble que es ese queso también pueden poner queso panela pueden poner queso amarillo queso pueden hacer una combinación con varios quesos para que esté más gratinado adelante excelente nada más que gratine y dine nada más se ve increíblemente sabroso delicioso también puede ser queso de cabra pueden usar el queso que ustedes tengan a mano y miren nada más increíble que se ve estas deliciosas verduras gratinadas con queso y miren nada más como se está gratinando vean como se ve el queso empieza a cambiar de forma ya se empieza a hacer un poquito más sedoso ay que rico ya se me antojó huele increíble 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 y ahorita van a ver con qué lo acompañé miren nada más no hombre la casa huele deliciosísimo las verduras están en su punto increíbles y el y el tip de que el champiñón esté gruesecito quedó ideal se fijan yo las acompañé con unas papas gratinadas cremosas deliciosas y estas papas gratinadas lo que tienen es que no tiene tocino y quedaron increíblemente fabulosas atrévanse a preparar estas deliciosas papas gratinadas cremosas y estas verduras gratinadas con queso deliciosas y sabrosas yo estas dos preparaciones las preparé con una carnita nada más dorada es todo y quedó increíblemente sabroso y me sobró tantito lo dejé para el día siguiente la papa la partí un poquito más las verduras también y nos hicimos tostadas tostadas con frijoles le puse le puse eso arriba y salió increíblemente la cena increíblemente sabroso esta preparación salió para dos diferentes recetas porque si ustedes les ponen en tostaditas no increíble sabroso también con que con saladitas con salmas botaneando no hombre póngaselo ahí en medio de la mesa y todo mundo va a agarrar porque se ve espectacular miren nada más los colores los sabores les van a fascinar el olor es indiscutiblemente fabuloso y sensacional háganlas para que vean y consientan a toda su familia con estas deliciosas verduras gratinadas con queso qué tal bien fáciles la verdad me encantó saben deliciosas sabrosas con una sopita de arroz con una tinga de pollo tinga de pescado y así se arrumó aquí en la comida bien sabrosa sin carne como se me lo andan pidiendo y yo aquí me quedo en la cocina de mi barbuchar nos vemos hasta la próxima adiós chau